Pueblo, criollo y guariqueño La vida fue triste, pueblito mío cuando de allá me marché Tu muchacha tan bonita, el primer día me tuve que devolver A orillas de río Afinao, con la mar, leche y hielo, en la barranca lloré Tan linda mi tierra, llana, sabana, ancha y grande, tantos potros que amas El buen hijo cuando sale, se va pensando, se devuelve otra vez Pero no pierde el amor, la costumbre, su tierra sabe que le Por eso yo cuando salgo, me gusta mucho aprender a conocer Para cuando me pregunte, alguna cosa la debo de responder Por este muy bien lo sabe, que es difícil que un llanero que no haya nació de cielo Todo el que nace es parao, antes de pisar el suelo, que te ama, te lo ve Música Le voy a mencionar algo, aquellos tiempos cuando yo me levanté Salíamos de San Fernando, para Caracas, arreando ganado a pie De Camaguan a Corozo, Corozo, cuando mucho me sacrifique Con un rodeo por delante, sin saber a dónde, no iba Dios, fújese Ahí empezando el estero, ahí la gila, no vi muchas veces, cinco meses Cuando encerraba la mancha, iba a contar el ganao con si partan de una red El llanero está pendiente, y de madrugada sabe cuándo son las tres Rehulléndose en su hamaca, y se aclara el pecho antes de tomar café Cuando el sol viene apuntando, canta la copla al derecho y al revés Y en la rumazo me sabe, de los arrebole, si en la tarde vaya a ver Por eso hermano querido, un llanero de aquel tiempo, ahora que linda lo hace Cuando está en la sabana, no sabe lo que el hambre, lo verás, sueño, rey Música Música